Chek, 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 saludos, saludos con ustedes Megapi a.k.a. The Connection Welcome to Esto Esplena Sean todos bienvenidos, continuamos en este Esplena, estamos haciendo las video reacciones de la semana Continuamos con este bloque, esta tanda de rap cristiano Volvemos con J.B. Leaf Esta canción se llama The Goat Esta es la primera de esa serie, nosotros la hicimos de atrás para adelante Hicimos el 3, el 2 y ahora el 1 Aquí les voy a dejar el 3 que fue el primero que hicimos, verdad Este es un talento a otro nivel, este pelado Me gusta lo que veo, me gusta como se expresa musicalmente Me gusta lo que dice, yo no, a mi me gusta la representación de ese Como se embona, tu me entiendes, ese hip hop Pero entonces con esa bandera de hip hop cristiano Que simplemente igual es hip hop, simplemente que la dedicación que el tiene En lo que el esta haciendo, tiene esa entonación cristiana Porque tiene más de esa mención Pero al final del día es buen rap Rap al 3000%, hip hop inyectado con buena vibra, positivismo Con positividad, con análisis, con bueno punchline Con todo lo que tu quieras buscar en un buen rap Y de eso se trata, entre lo negativo y lo positivo hay que tratar de tener ese balance Así que espero que disfruten esto, un saludo a todos nuestros contribuyentes a través del tiempo Definitivamente se les agradece esas contribuciones que nos envían y esa ayuda extra Que nos está ayudando a cumplir esa meta y ese propósito Que a la final es tratar de brindarles a ustedes mayor y mejor contenido con mejor calidad Muchas gracias nuevamente A todos ustedes también que comparten los videos Que siempre comentan aquí en el canal Y cuestiones así, muy agradecido también Quiero mandarle un saludo a la República Mágica Y a todos ustedes que apoyan el rap Acá abajo dejamos el Instagram de este pleno Para que nos sigan allá En la descripción del video le dejamos el enlace al canal donde se posteó Para los que no conocen pueden pasar y ver el contenido También le dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio Estamos a la orden y encontrarán el enlace a la cuenta de Paypal Si ven lo que hacemos, les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros Se les agradece cualquier contribución Muy bien, recuerden darle like al video Suscríbanse al canal y toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones J-J-J-J believe the goat La cabra The goat Great of all times Alright Siga del pecho El pecho desde aquí viene con sentimiento, viene con flow, viene con feeling Eso es lo que eso quiere decir Esa es la traducción de mi punto de vista por supuesto Dice Alright Boombap Tampoco Dice Tu sabes classic Sino que está tomando otro tipo de instrumentales Aquí dentro de lo que he visto la variaba También te deja pensando como que por donde va a venir No me esperaba que iba a cambiar esto Tengo que traer eso para atrás Por supuesto que yes Por supuesto que si You know what time it is Seguimos con esto de nuevo Vamos para allá Pulo, pulo, pulo Pulo Alright Otro de los films Otra vez Está trabajando con ellos Siga del pecho Llaman Switch Tell them No soy religioso Tengo a Dios como un amigo Pecador Vivo entre cizaña y trigo No salgo de un lío Escucha bien lo que te digo Ya no hay amistad La mitad Míratela en tu ombligo Devuélvelo Pa' ver si la rima la entiende Rap a los que están despiertos Pero inconsciente Tuve dinero a los 20 Pero no fue suficiente Yo no estuve enfermo Pero tuve que ser paciente Presente Quiero estar cuando llegue el fin En tu reino como un turista Esperando check-in Así de tranquilito He danzado como David Yo he volado alto Y he caído fuera del trampolín Negro John King Que a su presencia te conduce Hijo de un rey Que dio la palabra Pa' que la use Cierra los ojos Ya man, nice loco Yo te estoy diciendo Que este pelado Tiene mucho, mucho talento loco El verbo loco La capacidad La facultad verbal Y la facultad de traerlos Y hacer punchlines Que son cool Tú me entiendes que Van ahí de la mano Con el tema No se sale de la tangente Ni tampoco tienen Un tono de De jocosidad Ni nada Simplemente que te está atacando En su punto De conciencia Básicamente Pero también tiene Algunas parábolas Así que No es algo que Muchos van a entender De primeras a primeras Pero te pone a pensar Pero te pone a pensar Un poquitito No tan difíciles de comprender Está bien tuneado Tú me entiendes Siendo bien creativo Sin tratar de ser muy complicado A la culo Tú me entiendes Tú me entiendes Porque él está enseñando Que tiene la habilidad verbal Pero también No se va muy profundo Cosa de que no se haga Tan difícil de apreciar Para el oído Que te puedo decir Regular Normal Tú me entiendes Para el oyente Normal Negro John King Que a su presencia Te conduce Hijo de un rey Que dio la palabra Para que la use Cierra los ojos En tu cuarto Y apaga las luces Y sentirás su espíritu Cuando contigo se cruce Levántate del polvo Man Y resplandece Cayendo muchas veces Es como se crece En esta vida Hay poca ayuda Pero muchos jueces Mirando el cielo Es diferente Cuando amanece Yeah 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 No, no, no No me traigo Para que ese cabasito Me gustó de aquí Y resplandece Cayendo muchas veces Es como se crece En esta vida Hay poca ayuda Pero muchos jueces Mirando Poca ayuda Pero muchos jueces No caen muchas veces Tú sabes Pero así Así es como se aprende Y es que mucha gente No quiere fracasar No quiere caer Mucha gente No quiere ni pasar Proceso Quieren salir de un lugar Y estar en el otro Así como que De la nada No Hay un proceso en todo Y en ese proceso Se pierde A veces mucho más De lo que se gana Pero al final Hasta en la pérdida Hay ganancias Si tú sabes Ser inteligente Ey Buenísimo Esto te va a ocurrir El cielo es diferente Cuando amanece Algunos que van Pero nosotros vinimos A dar por gracia Lo que ya por gracia Recibimos Tú no sabes La piedra Que yo he visto En el camino Pero saco topa afuera Cada vez que yo la rimo La rima Me siento demasiado Por encima Yo no tengo ego Tengo alta la autoestima Cuando suelto un verso Hago que el vice deprima Yo rompo corazón Y tú quieres romper en tarima Comparte Este pelado es otra vaina No sé cuánto año tendrá Pero buenísimo 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 He's good He's good tengo a demonios corriendo como los padrinos a crockel yo no invito a nadie ni cantando carioque soy bíblico aunque tú me veas con las caras docker no invito a nadie ni cantando carioque loco vívela yo este pelado tiene un futuro brillante hay que ver cómo se maneja o cómo se desplace pero buenísimo yo empecé rapeando sin apoyo y sin bajeo cuando voy fluyendo va creyendo hasta lateo yo seré leyendo yes man da bienvenido a este comienzo estos son síntomas de un rap el que ven ascenso y pasó la música sin agardollo J Music oh yeah el beat, la musiquita la musicalización del beataculo el ritmo también en el tiempo que estamos dentro de lo que él hizo dañó de trampo el beat la manera que lo hizo simplemente que no es tal vez la música que a la mayoría le agrada pero si es lo que la mayoría necesita loco plenas así mensajes así ya no tengo que decir mi nombre Jesús sobre todo nombre yeah no doubt yeah 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 señores usted sabe que aquí ya yo podía estar cortando este video pero no no loco la música suena nice la instrumental tan nice esto hay que dejarlo correr esto es vibra nada más esto no se trata nada más que reacción y que esto es vibra esto es vibra conectense yo me conecto y eso es lo que yo expreso en lo que yo hago y eso es lo que expreso cuando me siento aquí entonces esa conexión tú tiene que dejarla fluir loco hay que dejarlo fluir uno tiene que fluir crearlo fluir you know buen videíto estas tomas panorámicas siempre me gustan en los videos loco siempre 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 vamos a ver que es lo que dice esto a ver el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a israel lucas 1 80 me imagino que esto ese pasaje se refiere a jesús no anyway vámonos de aquí loco buenísimo esto let's go yes buenísimo esto creo que ya lo dije varias veces creo que dije mucho ya durante la reacción así que no creo que tengo mucho más que cubrir aunque si podría decir un millón de cosas pero creo que serían innecesarias a este punto muchos ya sabrán a lo que me refiero si ya conocen mi personalidad y se pasan por acá siempre hay algunos que hasta me ponen en la reacción a ver si que no que para los cada 10 segundos que a esto que regresa que para los cada tantas barras que señores eso es demasiado tecnicismo y vaina y yo no sirvo para eso haciendo algo que tiene que ser espontáneo yo estoy aquí siendo espontáneo yo estoy siendo real estoy siendo natural y uno a mí en aquí no estoy para inventar mucho hay ciertas cositas que uno corta y uno hace porque uno cree que por lo menos el video fluya en estos días se me fue uno atacó todo como se llama los bloopers y toda la vaina pero igual eso es para que ustedes vean que a veces uno claro que si uno corta ciertas cositas porque a veces uno se va y las cosas que uno quiere decir se le enreda la lengua y todo ese tipo de vaina pero acá uno trata de ser lo más natural posible y a mí me gusta vibrar y creo que esto es algo que necesitaba también así que gracias Juanca507 no sé todavía como diré si tú eres Panamá o de donde seas pero gracias otra vez por recordarme que no había metido algo de los raperos cristianos y creo que esto es algo que yo necesitaba porque si tú te conectas con la música de la letra de la rima pueden cambiar ciertas veces cómo tú te sientes y crecí dentro de esto entonces hay cosas de estas que me motivan hay cosas de estas que me enseñan hay cosas que han influenciado en mi modo de ser y influencian mi ánimo mi estado de ánimo muchas veces y esto es algo que yo necesitaba le digo la verdad necesitaba un poquito de esta terapia así que gracias de nuevo espero que hayan disfrutado esto espero que continúe con nosotros espero que continúen teniendo un excelente día semana mes año puedo desear que todos ustedes se encuentren súper bien igual sus familiares y seres queridos si vieron algo que yo no vi escucharon algo que yo no escuché o si saben algo que yo no sé comentenlo aquí abajito den like compartan suscríbanse si no se han suscrito y si andan por la calle por favor cuídense 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 que se les quiere de gratis loco bless